hola gracias cómo estás dormir mira vamos a comenzar este día con un desayuno rico pero primero te voy a dar un detallito que te compre qué crees tú que te compre no sé qué fue lo que me dijiste ayer que creía una guitarra una guitarra hoy bueno cierra los ojos yo voy a buscar eso yo le dije a ramón que por imprevistos no no tuvimos no tuve suficiente dinero para comprarle un regalo es un detallito abro qué crees que es un marco qué es esto es el resident evil 7 pero qué es eso es una carta qué dice esa carta a ver dice sé que este juego quería jugarlo con la experiencia completa no podemos tenerlo toda la vida creo que una ducha con una toalla limpia te hará sentir mejor y quiere decir que compraste eso es muy loco qué quiere decir eso de una toalla limpia que ahí adentro hay un día que hay un día que hay un día con esto que no sé qué será que es una idea que coño no puedo sacarla no puedes ver este tipo aquí pues ese seré yo y que va a jugar con eso cuando se puede ser ese nivel bueno como ustedes sabrán nuestros cumpleaños son la competencia del año en donde no sólo tienes que dar el mejor regalo posible pero también tienes que dar una experiencia entonces vamos a la experiencia de hoy ramón no sabe nada que crees que vamos a hacer mi amor algún tipo de hay que en algo físico algo físico porque lo dices porque me te dije que si me puede poner los jeans y me diste los pantalones excursión será como una excursión no sé cómo me fue con este regalo ramón bien bastante bien solo te puedo decir mi amor que después de hoy tu vida va a cambiar después de hoy mi vida va a cambiar eso es mucho decir ya yo he vivido muchas cosas hemos llegado mi amor vas a saltar el bongi estás listo para eso vamos a ver yo creo que sí te esperabas esto no sabes por qué te dije que hay un antes y un después de esto no no porque porque supuestamente vas a sentir la sensación de volar y eso no es algo que muchos humanos hayan experimentado y está el puente no sé si lo ven rojito ahí que pasó el robot está alto 190 metros hay lo que no matan con que pasa ramón para que vi el precio y que cuatro segundos por por una buena cantidad de dinero así que disfruta lo sí lo voy a disfrutar nada más pensando en cuánto real estoy perdiendo por segundo está haciendo mi amor barra bien los zapatos no hace que se me vaya un zapato volando para la mierda con el fucking barranco como te sientes de momento tranquilo yo sé que voy a estar cagado cuando está al borde del barranco el precipicio y mira el vacío está alto está bien alto y cómo están los ánimos ramón más cagado que para los gallineros como te sientes amor un poco más caravos que antes c'est ah c'est que es elástico en el aspecto en el aspecto en el aspecto oh 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 ah ok ok oh 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 ah 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 5, 4, 3, 2, 1 ¡Vamos! 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 ¡Mamá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ca es tirado! ¡Ah! Aterrorizante, o sea, una vaina, horriblemente, te caga muchísimo, muchísimo, muchísimo. Todo, desde que estás en el precipicio, cuéntanos. No, es que la velocidad es muy alta, muy alta. Yo pensaba que antes, si tú te querías suicidar, láncate en un barranco y te... No, el terror es una vaina. Sobre todo que yo le tengo un poquito de miedo a las alturas, ustedes saben que yo le tengo miedo a lo de los aviones, ¿no? Aterrorizando, cuando estaba en la vaina, estaba así temblando de la cagazón y salte y no, joder, aterrador, de pan, pero muy arrecho. Muy arrecho. ¿Y no te arrepientes? No. ¿Lo harías otra vez? No. No, es algo de hacer una vez en la vida. Para mí sí. ¿Sí? Para mí ya está. ¡Guau! Estoy muy orgullosa de ti. Lo disfruté mucho, ¿eh? La chama que venía después de mí no le echó bola. ¿Cambió tu vida, sí o no? Coño, cambió algunas cosas. Por ejemplo, lo que les dije antes, lo dije antes, ¿ya? O sea, si un día alguien se va a suicidar, no tienes nada de ventaja a suicidar, te lanzas por un barranco y ya caes y demás. No, chama. El terror anterior es muy fuerte. Es muy rápido, pero es muy fuerte. Sientes que te vas a desmayar, que estás como perdiendo el sentido un poco de lo rápido que vas. Al final sí se tiró, sí se tiró la muchacha. Sí se tiró la chama. ¿Qué otra cosa cambió? Ha sido la experiencia más aterradora de toda mi vida. Ha sido el momento en el que más miedo he tenido en mi vida. ¡Ay, me encanta haberte dado eso! ¿Fue un regalo de cumpleaños bueno o no? ¡Chacales! ¿Qué les pareció ese regalo? ¿Ustedes se hubiesen tirado? Yo tengo demasiadas ganas de hacerlo. Ramón me dice que es demasiado terrorífico, pero yo tengo muchas ganas, no sé. Déjenme abajo si ustedes lo harían. Les mando un besote, espero que les haya gustado este video y nos vemos el domingo para el próximo. ¡Mua! Un besote, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!